Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos con un aparatoso accidente entre un autobús de transporte público y una camioneta en la localidad de Lakewood. Se sabe que hay seis heridos, tres de ellos hospitalizados. Vamos de inmediato con Romy de Frías, quien tiene un reporte de este suceso. Romy, adelante, muy buenas noches. Así es, muy buenas noches. Y aunque todo ya está regresando a la normalidad aquí en la calle Centralia, en Lakewood, las residentes de esta área continúan impactados tras el accidente que dejó a seis personas heridas. Una de ellas, el chofer del autobús, quedó atrapado por horas. Esa es la escena tras un impactante accidente entre un autobús y una camioneta. Todo sucedió un poco después de las seis de la tarde, cuando el chofer de un autobús, en un intento por evadir a una camioneta, se estrelló con un poste de luz. Al llegar paramédicos del departamento de bomberos, de inmediato transportaron a dos víctimas al hospital. Tras evaluar sus heridas, dos víctimas adicionales también fueron hospitalizadas. Aparentemente acaban de sacar al chofer del autobús. Con una camioneta se pasó la luz roja y parece que el autobús tuvo que hacer el movimiento y estrellarse con el poste y se llevó el poste. Los pedazos fueron a pegar ahí a la banca. Pero el chofer del autobús quedó atrapado durante horas, ya que la electricidad debería de ser desconectada y con la ayuda de un equipo especializado fue extraído y transportado para su atención médica. Residentes del área salieron al rescate tras escuchar lo que parecía una explosión. Un buen samaritano, quien trató de ayudar al conductor, dijo que éste desesperadamente le decía que no sentía sus piernas. Sí estaba hecho pedazos, tuvieron que quebrar todo el vidrio para llevárselo. Cabe recalcar que la sexta víctima fue atendida en la escena y ahora el departamento de sheriff's se encarga de la investigación. Esta es toda la información que les tengo desde Leywood. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches Romy.